Hola, hola, hola mis chiquibabies Aquí un pequeñito video mas que espero que sea de su agrado pero antes que nada te quiero invitar cordialmente a que me regales un like te suscribas, compartas, actives la campanita comentes pero sobre todo que te quedes un ratito mas aquí conmigo visita digo perdón dale un vistazo a todos mis videos y espero que sean de tu agrado los hice con mucho cariño para todos ustedes bueno el tema del día de hoy la píldora de emergencia, funciones y efectos secundarios por si no lo sabían, tiene efectos secundarios ok, bueno yo se que a veces no estamos listas para tener un bebe así es la vida unas ya queriendo y deseando y anhelando un bebe y otras no queremos bebés bueno así es la vida, así nos tocó vivirla verdad pero déjenme decirles un poquito sobre ese tema la píldora si funciona verdad muchos no saben pero dicen que es 24 horas nada más pero en realidad puede ser hasta 3 días o sea 72 horas que tú te la puedes tomar y si te provoca el aborto o sea si te limpia la matriz y todo más bien si te saca el huevito de la matriz verdad eso es su función si sirve si funciona que digan ay pero y si no sirve y si no si sirve lo que sea de cada quien si sirve ojo pero tiene consecuencias y eso es para aquellas chamaquitas que piensen que no va a tener consecuencias en un futuro ok si las tiene una te puede hacer muy infértil puedes ya no volverte a embarazar tan fácil ya no volver a tener hijos quizás o no sé o sea te es que esa píldora nomás te tira el huevito pero no te limpia tu matriz y la matriz queda sucia o sea queda con con todo lo que viene siendo lo que el saquito y todo eso nomás te saca el huevito del bebé y listo entonces tiene consecuencias puedes quedar infértil te puede venir en un futuro te puede dar hasta cáncer en la matriz este tienes que tener mucho cuidado y sobre todo si la vas a tomar tienes que ir a un doctor después o sea que no nada más es de que ay me la tomo y ya todo se arregló el problema no pasa nada no si te la vas a tomar tienes que checar te recomiendo que cheques un doctor después de eso este que vayas y te hagas un papá Nicolau y todo todo lo que tienes que checar porque si trae consecuencias de hecho yo conozco personas que cuando se la han tomado que ya les aguanto tres días y dicen pues no tenía dinero y hasta ahora tuve y me lo voy a comprar se la toman sacan el huevito pero les da dolor de cabeza y les ha llegado a dar hasta calentura o sea que no es una píldora insignificante ok tengan mucho cuidado si la van a usar no es muy recomendable a usarla nada más por usarla tienen que leer con lupa si es posible todo o preguntarle a la que se los está vendiendo todas las consecuencias cuando tu te tomas esa pastilla ok bueno eso es lo que le quería decir de las pastillas de emergencia así se les llaman la píldora del día siguiente también parece que he escuchado que le dicen okidoki si no quieres tener bebés cuídate con condón o dile a la persona que está contigo que sea un poquito más responsable y que termine afuera para que no tengas consecuencias en un futuro porque a veces no nos quedamos con esa pareja que nosotros pensamos que nos vamos a quedar toda nuestra bella vida y llega otra persona y esa persona si merece que le demos un hijo y todo y ya no a veces ya no se puede créanme que yo he visto tantos casos de personas y tristemente a personas que que ahora anhelan y supliquen un bebé pero pues en un tiempo se estuvieron tomando esa píldora y ya no pueden tener bebés o sea les ha costado demasiadísimo entonces yo sé que cuando estamos chavas nos vale y sentimos que la vida es nuestra pero si te aconsejo que le pienses un poquito más para ese tipo de píldoras entonces en caso que te la llegases a tomar toma muchos test para limpiar tu matriz aquí tengo muchos videos tengo tres para ser exactos dos o tres videos que traen varios test para limpiarte tu matriz y tómate test para limpiar tu matriz ya si te vas a tomar esa píldora de pérdida ayúdale a tu matriz a que deseche más rápido completamente lo que tiene adentro de ese huevito que se implantó ok bueno ya saben ese era el tema que les quería tratar el día de ahorita bueno más bien el video de ahorita porque ya les subí varios y los veo en el próximo video dios me los bendiga hoy mañana y siempre recuerda que estás en tu casa un besote